Hola, hola, qué gusto saludarles. Muy buenas tardes. Bueno, nuevamente aquí contentos y felices de poder estar con ustedes. El día jueves tuvimos problemas técnicos y no pudimos ingresar, pero hoy sí estamos, así que estamos muy contentos y ya tenemos la presencia de nuestra gran socia estratégica que es Katia Aman y pues hoy tenemos una clase espectacular acerca de mirar a través de Google las diversas herramientas que nos brindan y entre ellas poder verificar nuestras tendencias, ¿no es cierto?, cuando hacemos nuestra búsqueda, cuando hacemos nuestra, digamos, ponemos nuestra página web, nuestra marca y a ver si nos están viendo en otros países, si nos están viendo aquí en este país, si nos están viendo en diferentes sectores donde pueden, podemos estar interesados en que nos vean. Así que Katia, pues te dejo este momento ya con el micrófono para que tú nos expliques esta, esta fase tan maravillosa que es el uso de todas estas herramientas para poder ir midiendo, ir viendo cómo estamos, ¿no?, cómo y cómo podemos nosotros lanzar nuestras campañas a través precisamente de revisar estas tendencias. Así que, bienvenida Katia. Adelante, por favor. Mi querido Rolando, ¿qué tal? Muy buenas tardes a ti y a tu audiencia. Realmente un placer compartir contigo estos minutos para sacar contenido, para empoderar a los emprendedores, a los negocios, a toda la gente, a esa fuerza de ventas que hace cada día que las cosas funcionen, ¿no? Y ahora, como tú has hecho el contexto de hablar de Google, hoy vamos a hablar de una herramienta muy interesante que es Google Trends, pero quería hacer un pequeño paréntesis a esta maravillosa herramienta, porque pasa y es lo que le pasó a Rolando y me ha pasado a mí y ha pasado a muchos clientes, que el estar dependiendo solo de las herramientas tecnológicas en algún momento, por ejemplo, YouTube, por ejemplo, Facebook, por ejemplo, Instagram, que son grandes plataformas que nos ayudan a tener de manera gratuita llegar a estas audiencias y, claro, también pagada, pero hay veces que cuando dan algún tipo de problema, no hay ese soporte, al menos cuando uno está manejando un contenido gratuito, no hay un soporte que te permita ver qué pasó. Entonces, esto como un pequeño preámbulo que yo siempre como consultora de negocios apoyo o recomiendo a los negocios que vayan creando su propia página web, una página web que vaya creciendo con el tiempo y que vaya incorporando funcionalidades como una tienda online, en fin, muchísimas cosas que se puede hacer, pero que sea propia, ¿no? Y no depender solo de estas plataformas, que es un poco complicado. Y bueno, con este pequeño contexto, aparte de lo que hoy nos trae, es el tema de Google Trends. Bueno, Google Trends es justamente, como decía Rolando, para ver un poco las tendencias. Es importante y es una parte de un análisis de mercado saber ahora, bueno, mi cliente, mi prospecto, ¿cómo busca en internet mi producto, mi servicio? Si ponemos, por ejemplo, el caso práctico de Rolando, podríamos decir que, bueno, él es un experto, consultor y tiene su universidad prestigiosa de profesionales en ventas. Entonces, a ver, dentro de él, de esta necesidad, de este negocio que él tiene, ¿cómo yo llego o cómo estarán buscando las personas que quieren capacitarse en ventas? Entonces, ahí uno puede, a través de esta herramienta, ver diferentes formas, ¿no?, de cómo busca. Por ejemplo, ¿será que busca curso de ventas o capacitación en ventas o universidad en ventas? Y tener esta capacidad de ver, sí, qué expresiones son las que ocupan, cuál es la que tiene más tendencia. Incluso esta maravillosa herramienta nos va a permitir mostrar las búsquedas en todo el mundo o en Ecuador, de pronto, o si yo me quiero internacionalizar, en Colombia, en Venezuela, en dónde lo puedo ver e incluso con la facilidad de verlo en el tiempo, ¿no?, hace un año atrás, hace cinco años atrás. Y esto realmente es importante porque me indica si es que este mercado está en auge, está en declive o está en equilibrio. Entonces, esto es importante cada persona que quiera hacer este pequeño análisis del mercado y sobre todo ver cómo se comporta mi nicho, cómo busca o cómo podría buscar mis productos o mis servicios. De esto se trata Google Trends. No sé si tú ahí tienes alguna inquietud, mi querido Rolando. Sí, 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 estoy sorprendido porque el poder tener esta información, estas estadísticas, uno cuando coloca, digamos, determinada, determinado, determinada búsqueda, uno dice, bueno, necesito yo pantalones o necesito yo computadoras. Entonces, uno puede ingresar acá para ver si yo vendo, por supuesto, y quiero poner la frase computadoras, pues claro, me va a salir las tendencias de búsqueda, es decir, cuánta gente está buscando computadoras o cuánta gente está buscando una escuela de vendedores profesionales o cuáles son los términos que más busca la gente. Entonces, esta terminología es necesaria, es súper importante. A veces nosotros no sabemos, pero podemos tener una idea de la frase con la que nos buscan. Entonces, vamos, según la herramienta, entiendo que uno puede ir haciendo estas consultas y, por ende, ser mucho más preciso de colocar las frases que uno quiere para posicionar marca. Entonces, de esa manera, me buscan con mucha más facilidad. Es decir, veo no solo la tendencia, veo la cantidad de gente que eventualmente está interesada en mi producto, hasta para poder meterme en un negocio. Exactamente. Porque si es que hago una mala inversión, no hago una investigación previa, puedo cometer errores. Así que entiendo que todas estas herramientas, Google Trends, el Google Ads, que tú me comentaste, pues, ¿qué hacen normalmente? Es decir, ¿y cómo puedo usarlas? Bueno, sí, efectivamente es lo que tú dices, mi querido Rolando. Con Google Trends, y vamos a ver que dentro de Google Ads hay una herramienta que se llama el planificador de palabras clave, que te permite justamente cuantificar esta demanda. Entonces, hay que entender un concepto dentro de marketing digital que se llama la demanda activa. La demanda activa es ese volumen de personas, de usuarios, de prospectos, de leads que yo tengo que ya están con el interés de comprar mis servicios. Obviamente no me conocen, pero pues, de pronto yo me quiero capacitar en ventas y voy a poner, puedo poner curso de ventas o curso ventas. Incluso aquí, a veces, estos pequeños detalles de que si le pone el D o no, o si le pone en singular o plural, esto ya me da una idea de cómo va buscando la gente. Esto de la demanda activa en realidad es muy potente porque si yo llego con campañas, si yo por un lado tengo mi página web muy bien estructurada y comienzo a realizar primero un SEO de la página, que es de alguna manera ponerle atractiva para que salga en las primeras posiciones, ¿sí? Eso por un lado. Y por otro, puedo hacer campañas pagándole a Google para que también salga. Pero entonces, antes de hacer todo esto, primero debo hacer este análisis. Y tú bien acotabas que cuando alguien quiere lanzar algo, quiere lanzar un producto, por ejemplo, o quiere el mismo producto o el mismo servicio, ya no hacerlo físicamente, que es lo que ahora hemos visto que muchos negocios no lo han podido hacer por el tema del COVID y se lanzan a un tema digital, pues ahí es importante hacer este análisis de mercado para validar, bueno, este comportamiento de búsqueda, cuántos son de pronto dentro del territorio ecuatoriano. Tengo más búsquedas en Pichincha, tengo más búsquedas en Guayaquil o en las diferentes provincias. Esto es importante hacerlo porque esto justamente es lo que se llama validación de la idea. Valido la idea. Hay demanda, no hay demanda. ¿Cómo lo busca la gente? Entonces, ahí es cuando alguna vez he hecho esta validación, puedo decir, sí, efectivamente hay demanda y cómo lo debería plantear para realizar una serie de actividades o una serie de pasos a futuro para darme a conocer a esta demanda que ya existe. Eso es lo importante, ya existe, porque después se puede ver y veremos a lo largo de estos lunes que estamos haciendo con Rolando diferentes opciones ya cuando hablamos de una demanda pasiva, que esta es otra opción. Pero es válido hacer esta validación del mercado, es imprescindible ver las tendencias porque es imaginar como antes, hace unos 10 años atrás, alguien quería lanzar un negocio y bueno, tenía un poco como esa intuición, como las ganas, de pronto veía en la competencia un poco, pero no sabía ciencia cierta si le iba a funcionar o no. O hacer un análisis de mercado a una empresa especializada costaba un ojo de la cara. Ahora, hacer este tipo de análisis de mercado realmente resulta incluso gratuito siempre y cuando se lo sepa manejar. Así que ahí es importante que la gente vaya entendiendo. Bueno, dentro de mi podcast que yo tengo todos los lunes, pueden entrar al número, no me recuerdo, pero yo justo hablaba en detalle de esta herramienta como para que las personas que estén interesadas puedan mirar de cómo lo pueden aplicar. No sé si tienes más dudas. Sí, por supuesto, por supuesto, porque realmente son herramientas que son súper importantes. Entonces, bueno, yo quisiera que tú me digas, mi querida Katia, en todo caso, pues, ¿cuál podrían ser las posibilidades que tenemos de que una persona normal, que una persona que no sea un especialista en esto, pueda utilizarlo, darnos unos tips de qué hacer, cómo podríamos hacer, cuáles son los pasos básicos en los que uno podría hacer unas investigaciones? Por ejemplo, no sé, se me ocurre. Eso, pongamos un ejemplo. Exacto. Entonces, eso nos va a ayudar enormemente porque, por ejemplo, si yo veo que quiero importar productos, digamos, tecnológicos, entonces digo, voy a poner cargadores de celular. Entonces, veo las tendencias y de acuerdo a eso puedo tomar decisiones, ¿verdad? Perfecto. Entonces, por favor, ¿cuáles serían esas guías que nos puedes ayudar, mi querida? Voy a compartir, de manera práctica voy a compartir la pantalla para que veamos cómo lo haríamos, ya haciendo solo el análisis de una tendencia, ¿sí? Así que, por favor, si me esperan un momento hasta hacer el cambio de la pantalla. Ahora, ok, vamos a entrarnos a nuestro navegador Google, ¿no es cierto? Y aquí vamos a poner Google Trends. Trends es tendencias, ¿no? En español, ¿sí? Entonces, digitan Google Trends. Y aquí vamos a aplicar, aquí dice, ¿no? Escribe el término de búsqueda. Y aquí dice, descubre qué está buscando el mundo, ¿ya? Entonces, en el caso práctico, tú me decías, mi querido Rolando, ¿qué era? Bueno, podemos poner productos de tecnología, podríamos ver... De pronto, ¿algún en particular? No sé, ¿celulares puede ser? No, se me ocurre, por ejemplo, mira, voy a poner raquetas de tenis. A ver, quiero ver si es que me quiero importar raquetas de tenis. Entonces, quiero ver qué tendencia, qué búsquedas, qué cantidad de gente busca raquetas de tenis, por ejemplo, en Ecuador o en Quito, si es que hay una posibilidad. Entonces, de acuerdo a eso, yo puedo inclusive ver si la importación que voy a hacer va a tener una cierta seguridad de éxito. Hoy veo que, por ejemplo, la gente se ha lanzado muchísimo a hacer las importaciones de mascarillas y están en el lío por todos los grupos, quieren las pruebas de COVID-19. Entonces, bueno, pero hay otros negocios que eventualmente están también con la intención de saber. Yo creo que estas herramientas de este momento son súper importantes. Si quiero poner un negocio, ¿cuál es la tendencia, no? Entonces, ¿qué me ocurrió ahorita? A mí sí me ocurrió. Veamos productos tecnológicos, cargadores de celular, Ponte, o podemos ver laptops, o podemos ver cualquiera de esos productos. Bueno, puse raqueta de tenis, ya. Entonces, puse inicialmente dónde comprar raqueta de tenis, pero primero, aquí estamos en Google Trends. Entonces, yo puedo, sin loguearme, me puede dar información, pero yo así puedo loguearme con un usuario de Gmail también, pero si no lo hago, como veis, yo no me logueé, me fui directamente y me da las opciones. A ver, ¿dónde estoy buscando? Automáticamente me salió en España, pero resulta que, claro, yo estoy aquí en Ecuador, entonces selecciono Ecuador. Entonces, dentro de Ecuador, yo puse dónde compro raquetas de tenis, de pronto leí esa expresión, no funciona, no hay, así. Solo pongo raquetas de tenis y ahí veo ya una búsqueda. Hay que tomar en cuenta lo siguiente. Estoy dentro de Ecuador, tengo varios parámetros a utilizar, que dentro de esta sería la ubicación. En la otra sería, hace 12 últimos meses, lo que pasó en el último año, estoy viendo, ¿sí? Desde mayo del 2019 al 2020. Y aquí tengo claramente búsquedas, por ejemplo, aquí justo el 23 al 29 de junio ha habido un 78% de búsquedas en relación a otros meses, como por ejemplo, en noviembre no ha habido. Hay una punta considerable en este año, en este año que pasó, en febrero, que se buscó 100. Entonces, esto también ya me ayuda a ver qué meses son los que hay más interés, qué meses no, posiblemente hasta para lanzar una página web. ¿Qué otras cosas tengo yo dentro del tiempo? Puedo incluso, hasta esto me ayuda a ver en la tendencia. Hace cinco años atrás, yo veo que esta gráfica se repite, ¿sí? Y que ahí, bueno, tiende como un poco, si bien hay unos picos muy interesantes, donde veo que hay más búsquedas que otras, ¿sí? Pero esta expresión como tal, no hay muchas búsquedas. Cambiemos de palabra como para ver. Tú me decías cargadores de celular, ¿no es cierto? Esto, seguramente esto sí. Ya, cargadores de celular también, aquí hay unas búsquedas dentro del, aquí está, ¿no? Interés a lo largo del tiempo, ¿sí? Aquí tengo desde el 2015, pues, hasta la fecha. Entonces, los puntos interesantes a tomar en cuenta, por ejemplo, aquí, sería en diciembre. Mira, en diciembre la gente busca bastante este producto. Veamos acá, lo mismo en junio. Tengo un pico muy interesante. En noviembre del 2017. Entonces, puede ser que, por ejemplo, la última tendencia me diga que la gente sí compra bastante cargadores de celular en época navideña, posiblemente hasta por regalo. Puedo yo hacer comparaciones de búsqueda. Por un lado tengo cargadores de celular, por otro lado tengo este otro, otro tipo. Por ejemplo, podríamos poner protectores de celular o estuches, pongámosle. Y aquí en rojo me dicen, mira, la gente busca más estuches en rojo. Yo puedo hacer hasta cinco comparaciones, puedo ir viendo acá. E incluso, si es que yo soy una empresa que piensa importar ciertos accesorios, puedo comenzar a hacer este tipo de búsqueda para ver cuál es los accesorios que tienen mayor búsqueda. Hay mayor interés de la audiencia o del nicho en adquirir estos productos. No tengo un desglose comparativo por su región. No hay mucha gente buscando que por eso me salen datos insuficientes. Pero hay otro tipo de productos que sí se pueden revisar. Pero ya tengo una tendencia muy importante y completamente gratuita de ver qué está pasando con estos productos. Veamos, mi querida Katia, por ejemplo, hotelería. Digamos, busquemos habitaciones. A ver, ¿qué es lo que nos sale? Ya. A ver, vamos a poner entonces, vamos a eliminar aquí. Veamos la tendencia, porque supongo que la tendencia entre el mes de febrero y el mes de marzo ya debió haber cambios y ahora al mes de mayo, por supuesto que debe generarse cambios más dramáticos. Entonces, estas herramientas que son... Sí, claro que sí. Es parte de la tecnología nos puede decir a nosotros cómo está en general el tema, por ejemplo, de la hotelería. Mira, aquí tengo... Bueno, puse hospedaje. Podríamos poner hotelería también para comprobar. Mira, aquí hay una cosa también. Me sale hotelería como término de búsqueda o como tema. Pues lo importante es identificar más como término de búsqueda. Hospedaje. Ok, entonces estoy comparando entre hospedaje y hotelería y resulta que la gente más busca hospedaje que hotelería. Pero siempre es importante ver una palabra un poco más compuesta, ¿no? Porque hospedaje puede funcionar para hospedaje... Ay, perdón, que se borró esto acá. No, ahí está. Sí, entonces aquí tengo hospedaje en azul y en rojo hotelería. Entonces, mire, aquí hablando de hospedaje, se ha visto aquí está claramente la baja. Desde... Desde febrero del 16 al 22 hubo una punta muy alta. Y en Ecuador bajó sustancialmente hasta que, por ejemplo, en marzo hay un porcentaje del 5% de búsqueda. Se ve por completo la caída, ¿no? Por el tema del COVID. Aquí sí, como tengo más datos, la herramienta me permite desglosar justamente, dice, desglose comparativo por subregión. Entonces, aquí tengo hospedaje, tengo este en azul y en rojo. Bueno, aquí puedo organizar por hospedaje. Bueno, antes de cambiar la hotelería en rojo, ¿qué me dicen? Hospedaje. Hay más gente que está en la provincia de Santa Elena buscando hospedaje. Luego viene Cotopaxi, luego viene Esmeraldas, luego viene Cañar. Sí, y aquí tengo una de 5 de las 15 subregiones. De ahí está Suay, Pichincha, Loja. Sí, y por otro lado tengo la hotelería. En cambio aquí la hotelería se ve más en los ríos con un 48%, pero siempre gana el hospedaje. Entonces, por ejemplo, aquí, ¿qué saco de conclusión? Si es que yo estoy en el sector turístico. Pues que la palabra, antes de posicionar la palabra hotelería, debería posicionar la palabra hospedaje. Pero claro, aquí entramos un poco en el detalle de que las expresiones deben ser un poco más completas para abarcar al nicho de mercado específico que yo necesito. Entonces, por ejemplo, si yo soy un hotel en Atacames, por ejemplo, podría ser hospedaje en Atacames. No hospedaje como general, porque es muy genérico. Si yo después quiero pagar, hacer una campaña pagada por hospedaje, porque ya hice este análisis y veo que hospedaje es mayor que hotelería, pero aún así hospedaje sigue siendo muy genérico. Lo importante aquí es que seamos lo más específicos posible, porque incluso eso, si bien es cierto, bajamos el volumen del mercado, pero llegamos a aquel nicho de mercado específico que yo quiero llegar, que por ejemplo en el caso me invento, sería hospedaje en Atacames. Entonces, esta herramienta que les muestro aquí en realidad ayuda muchísimo para hacer este primer análisis. Incluso les dice, por ejemplo, para hospedaje yo te pongo consultas relacionadas, es decir, personas que están asociadas, o sea, las mismas personas que han puesto hospedaje están poniendo Tribago, poniendo Airbnb, Booking. Y aquí yo me puedo dar cuenta cómo, por ejemplo, Airbnb ha bajado notablemente y ha cambiado el contexto del hospedaje. Ahora los hoteles cada vez tienen menor relevancia, con sus excepciones, claramente, pero claro, la gente busca hospedarse de pronto en otras casas donde sea más conveniente. También está Tribago, que es una aplicación igual para conseguir hospedaje, igual que Booking. Entonces, mira, y otra cosa, hay una, aquí te dice, no es un aumento puntual, aquí te da porcentajes incluso. Y, por ejemplo, acá me dice, mira, por si acaso te puede interesar buscar la palabra papayacta hospedaje. Y así podríamos analizar uno cuando quiera hacer este tipo de analísticas. Usted puede demorarse horas aquí analizando, ¿no? Uno puede compartir esta información o bajarse un archivo de Excel para hacer análisis de datos. Esto es importante. Y esto en forma general la herramienta. Excelente, mi querida Katia. ¿Y Google Ads qué hace? Si Google Trends, o sea, nos permite ver las tendencias de búsqueda, lo que la gente está buscando para comprar, ¿y qué hace Google Ads? Bueno, Google Ads, en cambio, es otro aplicativo que te permite hacer campañas pagadas en Google para decir, señor Google, yo soy la empresa de tal y quiero pagarle a usted para que cuando alguien ponga, por ejemplo, hospedaje en tal parte, salga mi página primero con un... Es como cuando nos íbamos antes al comercio o íbamos a la televisión a los que tenían más plata y querían pagar una publicidad, es lo mismo, pero ahora en Google. En todo caso, esto no quiero adelantarme mucho porque después iremos hablando en otros sobre... Porque esto es otra, una cosa igual grande. Entonces, te dejo, mi querida Katia, con este gran compromiso de poder compartirnos en la próxima clase. El próximo lunes vamos a trabajar acerca de cómo posicionar y cómo hacer que nuestra marca salga primero en, digamos, estos portales de búsqueda. Así que, bueno, quiero agradecerles infinitamente, mi querida Katia, por tu participación extraordinariamente valiosa. Estoy seguro que todos nuestros seguidores van a estar contentos con todas estas explicaciones, con todos estos comentarios y con todas estas herramientas que tú nos das. De hecho, ahorita quedamos con una tarea y la tarea es ingresar a Google Trends y poner, obviamente, nuestro producto, la marca, digamos, el nombre como tal y ver qué está pasando y comenzar a jugar un poco, ¿no? Hacer las tareas. Tenemos personas... Efectivamente. Hacer la tarea, exacto. O sea, entren a Google Trends después de... Estamos terminando hoy. Y inmediatamente digan, ok, a ver, voy a ver si tengo una estética, si tengo un sitio donde hago reducción, ¿no es cierto?, de medidas. Bueno, muy bien. Entonces, voy a ver y voy a poner las palabras claves y voy a poder ir haciendo, digamos, toda esta evaluación, este análisis de las tendencias para ver si estoy en el negocio adecuado o no lo estoy y si voy a tener éxito o voy a fracasar. Entonces, de hecho, este es un momento clave porque se dice que el poder está en la información y si tenemos esta herramienta, pues utilicémosla porque de esa manera podemos darnos cuenta si estamos en lo correcto, ¿cierto? Así es, mi querido Rolando. Efectivamente. De hecho, esto es como la punta del iceberg. Como tú decías, o estoy en el negocio correcto o estoy en el equivocado, pero también si estoy en el equivocado, ¿cómo le, qué diríamos, le perfilo, cómo le, cómo dibujo la estrategia? Esto yo, como consultora de marketing, siempre las empresas arranco antes de decir, bueno, sí, hagamos la página, hagamos la campaña, mantémonos en Facebook, mandámonos en las redes. La gente quiere de una las cosas, pero hay que primero detenerse un poquito y hacer este análisis, esta, para definir después una estrategia detallada porque dentro del mismo sector, incluso dos mismas empresas pueden requerir estrategias de marketing completamente diferentes porque tienen situaciones diferentes, a pesar de estar en el mismo sector. Entonces, en realidad es muy importante que, como dijo Rolando, hacer las tareas, medir un poco y pensar que esta construcción digital que cada negocio debe ya comenzarlo a hacer, tener un poco de paciencia, actuar también en las redes sociales, pero sí pensar en largo plazo, pensar a largo plazo. ¿Cuál va a ser mi estrategia a largo plazo para yo ser sostenible en el tiempo, para que mis productos, mis servicios, cuáles van a ser, qué perfil le tengo que dar y esto es la primera parte. Muy bien, mi querida Katia, quiero agradecerte infinitamente tu ayuda, tu asesoramiento, tu consultoría. Recuerden que Katia Aman es una especialista en marketing digital. Bueno, con nosotros, pues nos vemos el día jueves. Tenemos una invitada especial que es María del Carmen Constante. Ella es gerente general de algunas de empresas y organizaciones. Así que les voy a invitar muy cordialmente a que nos acompañen el día jueves a las 4 de la tarde. Con Katia nos vemos el próximo día lunes para seguir ahondando en toda esta información valiosísima del marketing digital. Que tengan una excelente tarde. Muchísimas gracias. Y nos vemos el jueves. Recordándoles que hoy empezamos nuestra escuela de vendedores profesionales en su segundo nivel. Así que quien no se ha inscrito todavía tiene la oportunidad de hacerlo. le queda como 25 minutos para hacerlo. Sean ustedes bienvenidos y muchas gracias por su compañía. Que tengan una excelente tarde.